¡Viva el Padre! ¡Viva el Padre! ¡Viva el Padre! Al andar se hace el camino y al volver la vista atrasa. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Antonio Machado Y vaya, si no tuvo que andar con pisarse y dar siempre, siempre que dar. Que seguramente habrán venido o ellos o sus hermanos o sus vecinos. Tenemos docentes que también asistieron en su escuela primaria, en nuestra escuela. Qué importante cuanta historia para rescatar. Así que la verdad que en este momento es un momento como son todos los cumpleaños para celebrar. Con todas las cosas hermosas que se pudieron hacer y con todo lo que nos falta hacer, que también es un montón. Pero para lo cual tenemos que estar todos juntos, haciendo el esfuerzo, poniendo el hombro, nuestro tiempo. Todo lo que tenemos para que la escuela sea cada vez mejor. Nuestra querida escuela pública 125, donde todos los niños pueden estar. Así que más que estar muy emocionada, agradecer la presencia de autoridades municipales que están en este momento. Pero yo quiero compartir esto, vamos a poner una silla porque es pesada. Que cuando le pregunté a un compañero cómo era esta escuela cuando se daba clases en un trampilla y se jugaba en un trampilla, que es el profesor Sergio Jurado, él armó este hermoso vagón con sus manos y lo regaló a la escuela para que recordáramos cómo era la escuela cuando había un vagón de trampilla en el patio. Así que muchas gracias. Yo era directora del normal número 3 de Rosario y aunque vivo en Funes hace muchísimo tiempo, me trasladé acá y me encontré con una institución con mucho amor, con mucho compromiso. Para mí es un orgullo decir que todos los niños de nuestra ciudad pueden venir, tengan mayores problemas o menores problemas, tengan una familia a lo mejor que tenga mayores posibilidades o menores posibilidades. La escuela está abierta para recibirlos y acompañarlos. Y hay un compromiso enorme de los docentes, de los asistentes escolares y de toda la comunidad. Y la verdad que me emociona encontrarme con una escuela con tanta antigüedad y con la crisis que tenemos hoy a nivel social, cultural y educativo, como nos pasa a todos. Seguir encontrando gente que apueste a la educación me parece que es algo que tiene que conmovernos y animarnos a seguir luchando para que la escuela pública hoy tenga todo lo que necesita tener. Así que... Reflexionó en la locución los de antes, los de hoy y seguramente los del futuro también. Sí, mi intención, que si bien no soy tan grande, pero tengo mucha antigüedad, no me faltan muchos años para jubilarme, es dejar una escuela. Que lo único que haya que hacer es agregarle cosas, pero que esté en condiciones edilíceamente, que todo sea lo mejor para que los niños puedan desarrollar todas sus actividades, como hay talleres de niños pintores, que los chicos vienen en contraturno y que hay lista de espera para poder asistir porque los chicos vienen con muchísimas ganas. Así que la verdad que para mí es nada más que un orgullo poder colaborar en esta función que es que los niños estén en las escuelas felices y que aprendan. Nada más que eso para mí es lo más importante. 130 años. Recién lo decía cuando dirigí algunas palabras al colegio, a los presentes, que para mí es un honor, un orgullo hoy poder estar aquí como intendente festejando estos 130 años de esta prestigiosa institución. Y bueno, nada, por supuesto volviendo a transmitirle nuestro compromiso, no solo con esta, sino con todas las instituciones educativas de la ciudad. Nosotros hemos conformado la Secretaría de Educación, que no existían las gestiones anteriores, y eso un poco demuestra cuál es nuestra preocupación por el área educativa. Creo que es la base de toda sociedad y la base para poder formar este gran país que queremos. Pero bueno, hoy contentos de festejo y a seguir trabajando por todos estos chicos que hoy viste acá presentes. Digo, educación y cultura van de la mano juntos, ¿no? Van de la mano, totalmente, sin duda, sin duda. Yo creo que, vuelvo a insistir, hay que trabajar mucho con los chicos en ese aspecto y también con el deporte. Estamos haciendo un gran apoyo a todos los clubes de la ciudad para que los chicos se sientan contenidos. Estamos tratando de darle los elementos que necesiten para que los chicos, pero sobre todo las cosas, no estén en la calle y puedan estar no solo en el colegio, sino también en un club con todo lo que merecen. Digo, proyectando futuro, nuevos establecimientos educativos, seguramente la demanda, ¿no? Sí, nosotros, a ver, la ciudad ha crecido muchísimo. En los últimos 10 años ha triplicado su población y esto, por supuesto, ha traído la necesidad de tener nuevos colegios. Estamos hoy comenzando con la construcción de la 1061 en colegio secundario y tenemos ya con provincia acordado un área en donde vamos a destinar nosotros el terreno para hacer un jardín, otro jardín municipal público y un colegio primario, que es la 1397. Así que, bueno, muy contentos con eso, con muchos proyectos. Intendente, gracias. Gracias a ustedes por estar. Feliz cumpleaños para la escuela. Sí, por supuesto. Muy feliz cumpleaños y a festejar. La verdad que la escuela fiscal, más allá de sus 130 años, la escuela fiscal es nuestra, le da el sentido de pertenencia a lo que es la ciudad. Antes, muy bien la directora decía, 200 años cumplió la independencia, nuestra patria y 130 años ya lleva a la escuela. Lo personal muy contento, el acto fue muy emotivo y por eso mismo resaltar y recalcar todo el empeño que ponen las maestras y la directora para los chicos, tanto los dos turnos y las cocineras de la escuela que le dan todos los días su copa de leche y el almuerzo a los chicos, tantos chicos. Así que por eso mismo apoyar y como lo venimos haciendo desde el comienzo de mi gestión, en la gestión del PRO en la ciudad. Luis, digo, indudablemente aquí en esta institución está el pasado de Funes, ¿no? Teniendo en cuenta los años de esta escuela y teniendo en cuenta los años del pueblo también, ¿no? Todo pasó por acá. Si bien tenemos otras instituciones también de años, pero realmente la escuela fiscal ha forjado las personas que fueron haciendo el pueblo, que fueron haciendo después la ciudad. ¿Los dirigentes? Desde sociedades de fomento, como se le decía, hasta los dirigentes, obviamente. Así que por eso mismo, como te decía antes, el sentido de pertenencia, porque esta escuela encierra toda la historia de la ciudad. Bien. Gracias. 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 Gracias.